¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te están viendo, güey? ¿Quién es el gordito? Chicos. ¿Quién es el gordito? ¡Este es Gaby! ¡Este es Gaby, ¿no? ¿Este es Gaby? ¿Yo quién soy? ¿Yo soy negro? Oigan, falta alguien. A ver, falta alguien. Llama... No me acuerdo cómo se llama. Oye, y con click derecho apagas tu... Falta alguien, ¿no? Yo, pero como sigue cargando mi... ¡Ahí estás! ¡Estás volando! ¡Ahí estás! ¡Ya te vimos! ¡Ah, no, no! ¿Qué hay que hacer, güey? ¡Ahí está, enfrente de mí, güey! ¡A su lado! ¡No, no está en el cielo! ¡Está enfrente de ustedes! ¡Maldita rata! ¡Ciega! ¡Está enfrente, güey! A ver, a ver, a ver. A ver, sin silencio. Mario va a explicar las reglas. A ver, esperen. Les voy a decir. Se mueven con sus palanquitas, con el click izquierdo, apagan su derecho, apagan su linterna. ¿Ya? Con shift, corren. ¿Ya? Con espacio, brincan. Y bueno, vamos a meternos... Vamos a meternos esa mansión embrujada. Que no es buena idea. Hay una niña, una niña que está poseída por un demonio. Y nuestra misión, escuchen bien, nuestra misión es conseguir nueve muñecas que están marcadas y quemarlas en el... una caldera que tienen en el sotar. Que hoy estás muy cerca. No, es que pinche Mario se fue. Está diciendo las reglas y la aleja discretamente a la chingada. Ok, podemos ir por favor. No, yo soy el... A ver, yo soy el que está saltando. Ah, ah, ok. Ah, tú eres ese. Ah, entonces David es... Ah, de hecho, ambos son niñas. Javi... Javi si es... Javi si es un personaje. Javi si es él, ¿eh? El grandullón. I wanna be pro. I wanna be pro. Yo como soy. Yo como soy. ¿Soy negro? Quedé como un tonto anoche. Espera, espera, espera. Les déjenme ver. Les digo lo importante. Ah, sí. La niña... La única forma de vencer a la niña o, bueno, más bien es quemando las muñecas. Hay unas muñecas que no están picadas. Si la niña te atrapa con una de esas muñecas, te salvas. Si no tienes una de esas muñecas y la niña te atrapa, te haces un muñeco. Y mueres. Y después de un rato y después de un rato vuelves a la normalidad o no supe cómo le hizo ser. No, de hecho, de hecho, revives este, intercambiando la muñeca que están quemando. O sea, intercambian vida con la muñeca y ya con eso. Eres un juguete. Otra cosa, tenemos que conseguir unas llaves. Es nuestro primer objetivo. O sea, él sabe dónde están. Así que síganme. Vamos por las llaves, amigos. Síganme. A ver. Ah, no, no mames. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Niño, niño, David. No, güey, no. Ven al canal. Yo vine a platicar de cosas de miedo y ya no vine a... No vine a traer agüitas que nos penetran en el demonio ni nada, güey. Métete a la casa, David. Métete a la casa, güey. Oh, ya está abajo. Está abajo. No, 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 no. Entra. Dice... Güey, ¿quién vive aquí? Dice... Ay, no, está... Está re alto, dice. No, güey. Para el otro lado, para el otro lado. Por la parte abierta, güey. Ándale, por ahí. Aquí se queman las viejas. ¡Ah, maldita sea! Sálta, güey, sálta. Métete. Te voy a patear, si no te metes. Ahí está, ya, listo. Vamos a la casa del terror. Ahí, listo, ahí está. Yo le doy una mano. ¿Qué está pasando acá? Ah, nada, nada. Nos estábamos besando. A ver, vamos, ya. A ver, muévete. No me das chance, muévete. Bueno, ya. Muévete. Señorita, por favor, señorita, avance, señorita. No puedo mover, señorita, por favor. Avance, por favor, señorita. Ahí está ya. Oye, ¿y cómo se tibaguea en este juego? No, hay forma de tibaguear. Puedes mirar hacia arriba y hacia abajo así. Mira, mira hacia abajo y hacia arriba así y ya tibagueas. Está re bonito. Ahí está, Javi. Vamos. No, 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 no. A ver, a ver. Silencio, silencio. ¿Qué dijiste, Mario? ¿No viste Scooby-Doo? Nada bueno sale de separarse, güey. A ver, a ver, los asiáticos y los mamados van juntos y los otros se separan. Corran cada quien por su vida. Tenemos que buscar las llaves. Encuentren las llaves. Ah, maldita. ¿Por qué siempre me chocas conmigo? Déjame pasar. Ay, quítate, señor. Ah, y si ven madera, agarre madera para quemar las muñecas. Tienen que agarrar madera para quemar. Ah, ya encontré una muñeca. Aquí está una muñeca. Mira, no puedo empezar a explicar fácilmente lo que ha sucedido. La muerte me ha arrebatado a mi esposa y el mal, a mi hija adoptiva. A mi hija la ha poseído una oscuridad que no se puede controlar. Si aún sigue aquí, estás en peligro. Solo se me ocurre una manera de detenerla para siempre. Ah, y quemar las morrejas marcadas. Ok. ¿Dónde están, amigas? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué pedo? Un pinche monstruo, güey. No sé, una niña. Ajá, no tengo llaves. Ah, no, a mi esposa. Oye, una niña y un monstruo son dos cosas bien diferentes. Ah, güey. Hay algo atrás de mí. Hay algo atrás de mí. Ah, no, eres tú, pendejo. Ah, maldita madre. Muy bien, vi un niño. Vi una niña toda fea. Aquí está Mario. A ver, a ver, estamos tú y yo. ¿Dónde están los otros dos? No sé, perdí a uno. Ah, o sea, ¿quién es el pendejo con quien estoy, güey? Porque no se mueve. Ok. ¡Órale, monosado! Te digo, la muñeca, ¿dónde quemamos, güey? ¿Dónde quemamos esta madre? No, necesitamos conseguir el opio, primero el opio. Oh, oh, ahí están, ahí están. No me dejen, no me dejen ya. Ah, mirá, el mamá no tiene. Necesitamos conseguir las llaves. Yo tenía una llave hace rato. ¿En serio? ¿La conseguiste? Abre puertas. Abre puertas. Donde fui ahorita, pero ya no está y si Javi se te agarró una llave, Javi la tiene y Javi es el que tiene Javi. No, no, no tengo la llave. No, no tengo la llave. Javi no la tengo. Me equivoqué. A ver, entonces... O sea, la vi. ¿La vi? Pero como pensé que... La vi, pero me asusté y la dejé. La llave, pero me dio miedo y la tiré. Sí, exacto. Encontré la llave, pero como pensé que era alguien, no la tomé, dice... A ver, vamos arriba. Según la llave está arriba, entonces vamos por la llave. Está arriba. Miren, chicos, yo solo digo que al chile ¿Dónde están? Güeyes, güeyes, ¿dónde están? Ah, con su puta madre. ¿Dónde están? Aquí están. Ok. ¿Por qué no me matan de una vez para que no tenga que jugar esta madre? Los fenomenoides están escuchando el sonido de la música y saben que se escucha un gemido o un gruñir de la niña. Anda, anda, hijo. A ver, a ver. Ahí va otra historia. Puede volverse en tu contra en un instante. Así es como mató a mi esposa. No seas mamón. La música siempre había funcionado. Tengo que seguir diciéndome a mí mismo que ella no es así. Javi, estás conmigo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso? Te enseño como las botas de boca. Ah, aquí están las llaves. Aquí están las llaves. Ah, no, alguien ya las tomó. No, alguien sí ya las tomó. Ya estoy arriba. Vengan arriba, vengan arriba. Ah, no manches. Ahí viene parte. No, 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 no. ¡Córe, corre! ¡Córe, corre! ¡Córe, cobre! ¡Córe, cobre! ¡Córe, cobre! ¿Por qué me sigues a mí, güey? ¡No manches, coño! ¡Corre, güey! ¡Ahí viene! Estás caminando hacia una niña. ¡Corre, güey! ¡Corre! Ahí está. ...para intentar pensar en una manera de salvarla. Tengo un juego de cinco llaves. Cada llave abre puertas de diferentes estancias de la casa. No te muevas, güey. No te vayas a mover, Mario. ¡No te vayas a mover! ¡No te quieren andar, pero está atrás de ti! ¡Está atrás de ti, güey! ¡Corre hacia mí! ¡Ya se llevó! ¡Ya se llevó! ¡Venga, yo me voy! ¡Ah, te quitó tu muñeca! ¡Bajen, bajen, por favor! A ver, David, no me dejes solo. No me dejes solo, David. Ok. Ok. A ver. Hola, chicos. Aquí están. Ok, ok, ok. No te vayas. Agarrabe de la mano. Chicos. ¡No mames! ¡No mames! ¡Corran, corran, David, quítate! A ver, quecula. ¿Estoy apretándole para atrás? ¿Para atrás, hija? ¡Está bien fea, güey! ¡Está bien fea! ¡Amigos! ¡Ya mataron a alguien allá arriba! ¡No! ¡Güey! ¡Ahí está la niña con la muñeca! ¡Qué hago! ¡No me dejes solo! ¡No me dejes solo por mí! Amigos, cuando la niña agarra a la muñeca, se pone mansita. ¡Ah! Entonces ahí, con tu papal. ¿Cuándo la niña qué es? ¿Se pone mansita? ¡Ya le di la esta y ya escapé, pero estoy arriba y ya no sé qué hacer! ¡Cuándo la niña agarra a la muñeca, se pone mansita! ¡Sí! A ver, ¿quién estás conmigo, culo? ¿Quién eres tú? ¿Quién estás conmigo? ¡Ah, no, macho! ¡Mamadre! ¡Ya te fueron a alguien! ¡Ya te fueron a alguien! ¿Alguien tiene? Dice Bob, seguramente la niña solo quiere jugar con ustedes. ¡Qué malos! ¡Pues que juegue contigo, Bob! Oye, ¿alguien tiene la llave del dormitorio? ¡No, no! ¿Alguien tiene la llave del dormitorio? ¡Por favor! ¡No! ¡Contéstenme! ¡Es que no, no! Yo estoy intentando de buscar las llaves y no encuentro ninguna. ¿De repente, tú eres el que está conmigo? ¡Sí! A ver, vamos arriba. Eres el mamado del grupo, obviamente no te voy a dejar. Híjole. Mi esposa y yo dirigimos el único salón funerario de la ciudad. Nunca hemos tenido miedo a los muertos. De hecho, ambos estábamos muy interesados en ese tema. Manejar y preparar cadáveres era parte de nuestra vida. Vente, 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 David, vente. Tú cubre mis espaldas mientras yo busco esta armada. Porque es el rotano y este culero. Es el ático, güey. Ah, no, mía, aquí está alguien. ¡Oh, oh, oh! Hola, de extraño. ¿Cómo soy? ¿Soy monero? ¿Dónde? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? A ver, a ver, ¿quién se robó las llaves y no las tiene? ¿Ah, sí? Ah, ok, Javi, no tenía. Quiero castigarme en una esquina. No, cuidado, amigos, va por ustedes. Va por allá donde están ustedes. ¡Corre, Javi, corre! ¡No, viene por mí! ¡Viene por mí, no! ¡Corre para el otro lado, güey! Y ya atraparon a alguien. ¡No! ¡Mí, mataron a alguien! ¡No! ¿Cómo sabe? ¡No mames! ¡Vive la chica! ¡Vive la chica! ¡Vive la salvada! ¡Déjalo, déjalo, déjalo a mi amigo! ¡Ah, ya encontré los cerillos! ¡No te comas a mi amigo! ¡No, no me revivan! ¡No me revivan! ¡Déjenme muerto! ¡Es un muñico! ¡No me vayas a la derecha, David! ¡David! ¡David! ¡Ah! ¡Estoy yo! ¡Qué fea! ¿Dónde están? ¡No, no! ¡Oye! ¡Estoy con la niña! ¡Yo la sigo, yo la sigo! ¡Aquí está! ¡Deja a mis amigos! ¡Deja a mis amigos, niña fea! ¡No! 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 ¡Yo estoy con la niña! ¡Estoy con la niña! ¡Estoy viendo bajo de su falda! ¡Este escena le quita todo el terror! ¡Ay no! ¡Ya me vio! ¡Ay no olvídelo! ¡Ya regresó el miedo! ¡Adiós! ¡Atrás! ¡No! ¡Yo te estoy bajo amigo! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? ¡Atrás de ti! ¡A ver! ¡Ah, ok! ¡Ahí está detrás de ti la niña! ¿Qué? ¡Ahí está la niña! ¡No! ¡No! ¡Quítate David! ¡Huey otra vez estás aquí! ¿Por qué siempre estás aquí? A ver, yo estoy con la niña, yo estoy con la niña, yo les digo, ok. Está viendo, creo que tiene, creo que tiene algún... Oye, niña, niña. Oye, oye Javi, ¿y te podemos desmuñequear? Sí, pero tenemos que sacrificar una muñeca. ¡Chicos! ¡Vas y ustedes! 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 Oye, ¿y la niña tiene una moto? Sí, porque se escucha, ¿no? ¡Deja de seguir! ¡Ah, no cae! ¡Pobre está! ¡Ah, nomás se le metió el... ¡Me volvieron a hacer una pintura de nuevo! Esta escena se ve tan bizarra, amigos. ¡Mira, aquí está el que monillo! ¡Aquí está el que monillo! Güey, lo hicimos más... Lo hicimos más rápido la otra vez, güey. ¿Qué pasó? Sí, no sé. Y ahora somos más personas. En teoría deberíamos encontrar las cosas más rápido. Sí, pero uno de ellos es... No sé cómo es que sigue. Uno es que... ¿Tienes algún comentario? ¿Tienes algún comentario? ¿Qué fue eso? ¡Ay, no manches! ¡Ay, güey! Y... ¡Me funó! Y ya mataron a David. ¡No! Ok, Mario. Todo depende, todo depende de ti, de mí. Y de qué monito, qué monito... Qué monito, qué monito se avienta para que lo abrace. A ver... ¡Ahí está la niña! ¡Ahí está la niña! ¡Córre! ¡Córre! ¡Corre, corre! ¡Yo te digo, yo te digo! ¡Córre! ¡Qué monito te protege! ¡No te preocupes! Esta vez sucedió algo mal. No se preocupen. ¡Ay, qué idiota! Le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Empezó a tirar... Empezó a tirar todo lo que había en la habitación. Tenía una fuerza increíble y el mal en sus ojos. Pues mató a un cliente en medio del caos. Gretchen le dio la muñeca y eso la hizo volver en sí. En algún momento de la noche volvió a cambiar y mató a Gretchen. Pero estaba intentando calmarla. Creo que tenemos que volver al sótano, amigos. A ver... Anden juntas. Aquí hay otra historia. Después de las despedidas finales, transfería... ¡Oh, aquí hay cerillos! ¡Aquí hay cerillos! ¡Ey, qué bonito encontró los cerillos! Yo también ya tengo, pero... La transferencia no siempre sabía bien. Los muertos no eran felices y a veces la niña actuaba de forma muy extraña. Si le dábamos su muñeca favorita, se recuperaba. No sabíamos exactamente cómo funciona todo esto, pero compramos muchas muñecas de esas. Y no hay llave, no hay llave. Keep moving, keep moving. ¡Quítate, David! No, más rato que no veo a nadie. ¡Quítate, David! Pues, ¿tú qué haces atrás de mí, chingao? Siempre es que quítate, David. Pero quítate, David. Estorbas, David. Pero nunca preguntan, ¿cómo estás, David? ¡No, tengo la llave del señor! ¿Cómo van tus FPS? ¿Cómo van tus FPS? ¡Hola, niña! Aquí está la niña. ¡Oh, está cerca de ti! ¡Pero hay una llave! ¡Llave del ático, llave del ático! ¡No, no, no! ¡Aquí está la niña, aquí está la niña! ¿Tiene la llave del ático, Mario? Te sigo. ¡Tengo la llave del ático! ¡Vas, vas, vas! ¡Pásale, pásale! ¿Dónde era? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está? ¡Quítate! ¡No, tú quítate! ¡La niña está en las escaleras, la niña está en las escaleras! ¡Ok, evitemos las escaleras! ¡Oye! Y yo como que, me mito, puedo hacer algo. ¡No, no, no! ¡Mario, nos separamos! ¡Te veo arriba en el ático! ¡Cuidado! ¡Te van a matar! ¡La niña va arriba! ¡La niña va arriba! ¡Ok! ¡Ustedes vayan al caldero! ¡Vayan al caldero, vayan al caldero flotante! ¡No manches! ¡Se va bien detrás de mí! ¡Vas, vas, vas, Mario! ¡Ya tengo la llave del sótano! ¡Ya tengo la llave del sótano! ¡Nos vemos en el sótano, amigos! ¡Rompan filas! ¡Nos vemos en el sótano! ¡Qué no es posible! ¡Ven acá! ¡Ven acá, pinches! ¡No importa cómo lleguen! ¡Solamente lleguen al sótano! ¡Maldición, amigo! ¡Ya estoy en el sótano, pero no necesito la llave de Mario! ¡Oh, fuck! ¡Es que no me dejaste! ¡Oh, fuck! ¡La tiré! ¡Oh, no! ¡Me atuve a camputar las manos! ¡Ay, no! ¡La niña está aquí conmigo! ¡La niña está aquí conmigo! ¡De perdí! ¡Yo voy! ¡Pero ¿dónde está el sótano, güey? ¡Maldición, maldición! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se río! ¡Hay dos niñas! ¡Híjole! ¡Se rompe el aire! ¡Me estás perdiendo! ¡Ah, había una niña! ¡Había una niña! ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¡Eso es queso! ¡Qué chingada! ¡Ya te moriste! No, me estás suspirando en el cuellito En el cuellito Y Don, no sé dónde estés, amigo Pero yo estoy siguiendo a un chaneque Yo estoy siguiendo un chaneque Ahí vamos, ahí vamos ¿Cómo llega el sótano? ¿Cómo llega el sótano? ¡Ihh! ¡Está cerquita! ¡Pues sigue las escaleras! ¡Ihh! ¡No, manches! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No, no, vingas! ¡No! ¡Coco! ¡No, no, vingas! ¡Ay! Yo vi cómo te cerruchaban ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ya le hice enojada! ¡Ocho muñecas en arcadas abandonadas! ¡Y Mario ya va por ti! ¡Mario va por ti! ¡No! ¡La hice enojada! ¡Upsi! 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 ¡El fin del Hombre Araña! ¡No! ¡Mató a Mario! Perdimos, amigos. Todos perdieron de la oscuridad. Ustedes son un equipo de imbéciles. Perdimos. ¡Qué horror! Mira, este tan grande que es tan chillón. ¡Perdimos! ¡Perdimos, amigos! ¡No puede ser! ¡No, güey! ¡No hicimos nada! ¡Le quemamos una muñeca, güey! ¡Una muñeca! Yo cuando era niño, güey, yo juraba que escuchaba sombras por mi casa, güey. Sombras, nada más. ¿Escuchabas sombras o veías sombras? Pues las oía y todo eso, entonces mi táctica era como decirles groserías, güey. Así como, ¡chinga tu madre! Ah, esa es de abuelita, eh. Se trepa al diablo, dile groserías. No, sí, de hecho, de hecho, algo de lugares que si ven lechuzas, porque se supone que las brujas se convierten en lechuzas, les tienes que mentar la madre para que no te hagan nada. Pues imagínate, ir por el campo, aparece una lechuza y le dices, ¡chinga tu madre! Las brujas son súper aterradoras, pero bien sensibles y las insultan. Sí, es como, pero ese señor, con todo respeto, nada más le iba a chupar las patas, pero no vine a esto. Ya ya está. ¿De niños qué películas eran las que más les daba miedo? Eso, eso. Eso, sí, sí. Eso que le cuelga, dice. Esta. ¿Sí vieron las películas de Poltergeist? Sí, 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 obvio. ¿Sí sabías que esa película estaba maldita? ¿Por qué? Sí, todos murieron. Porque sí, todos, todos los de la película se murieron, excepto la niña, y cada vez que hacía una secuela se murían todos los que trabajaban en la película. ¡Qué miedo! O sea, la niña era la única que no se moría, y aparentemente es porque para el set de la película, hay una escena donde toda la piscina se llena de esqueletos, y lo que dicen es de que el director usó huesos de verdad, que había tomado de una escuela de medicina. Ya. Porque pues más barato, dice. Dicen, necesitamos huesos de verdad para que se vea más real la película, como las chicas súper, como las chicas súper poderosas, necesitamos dinero de real para que se vea más real la escena. La niña era, este, Dana Freeling, ¿no? Justo así. Se murió a los 22 años, en 1982, fue estrangulada por su exnovio, John Thomas Sweeney. ¡Hala! En la carretera hacia West Hollywood. En Disney, igual usaron huesos de verdad cuando abrieron piratas del cari... ¿Qué? Órale, no sabía que... Dice la leyenda. No sabía que habían ocupado eso. Es que en la atracción original había una sección donde los esqueletos estaban bailando, y había muchos dispersados en el suelo y decían que se usaron huesos de verdad. Órale, pero ahí nadie se murió, ¿no? O sea, sigue estando vivo el... No, pues no, güey, pero... Todos. O sea, qué gacho... Qué gacho morirte, güey, y que tu condena eterna sea que tus restos estén cantando ¡Ay, ho! Ah, no, ¿cuál era? ¡Yo, ho! ¡Yo, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Es la misma, no, güey! Es parecida, ¿no? Parecida. Son clásicos de Disney, ¿no? Yo. Ah, Javi... Javi tiene sombrero. Ah, ok. ¿La niña? ¿Tú dirás la niña? ¿Quién eres tú? Yo estoy brincando. Ah, ahora David es el mamado. ¡Oh! La pata del mamator. La pata del mamator, a ver. ¿Quién soy? Estoy brincando ahora. ¿Eres una mujer? A pinche Mario. Nada más quería empezar el juego. Le vale el trabajo en equipo, güey. O sea, está chido que esté con David, pero él es el que menos sabe de este pedo, y la neta, preferiría estar con Sealo o con Mario. ¿Sabes qué? Come poco. No, 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 no. Yo creo que tú y yo estaríamos mejor con ellos, ¿no? Yo creo que comas popó. ¿Qué es eso? Bueno, aquí hay leña. ¿La leña es agarrable? Sí. Sí. Lo vas a necesitar para quitar a las muñecas. Cada quien tiene que tener su leña. ¡Están violando a Mario! ¡Están violando a Mario! Y lo está disfrutando. Estás muerto. Chicos, no sé qué hacer, güey. Así estoy atrapado con ella, güey. Y no, no, no. Aquí hay como unas hojas. Agárrala, besos, güey. Agárrala, besos. Igual y te perdona. Recuperación funerario del UNED. Agárrala, besos, güey. Ofrecemos servicios en el momento en que lo necesites. ¡Amigos! Güey, güey. Recuperación funerario, ceremonia, entierro. Ven conmigo, ya deja de eso. ¿Estás aquí? Sí, ese soy yo. ¿Qué? A ver, hay que ir a rescatar a Mario. ¿Alguien se lo... Ok, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. Javi, ¿táis el agua bendita? Cada que hay una muñeca, David. Este... ¡No manches! ¡No! ¡No! ¡Ya se enojó! ¡Ah, encontré la leña! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya está enojada! ¡Déjate de ella! Tengo una muñeca, pero... Ok, ya le di la muñeca, creo. Ya está de buenas, pero ya no tengo muñeca y ahora estoy asustado. ¡Oye, oye! ¡Oye, y encuentro una muñeca! ¡Oye, y encuentro una muñeca! ¡Le aventú un muñeca! ¡Chicos! 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 ¿Qué? Ya tengo la llave en el sótano. ¡Eh! Ático. ¡Ah, mira! Aquí está Mario. ¡Y no sé a dónde ir! ¡Ayuda! 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 Aquí hay una muñeca, Javi. ¡Corre bien por ella! ¡No sé dónde estás, güey! ¡Gracias por el...! ¡Oh, aquí hay una muñeca! ¡Ahí está! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Oh! Amigos, yo ya... Yo estoy atoradísimo en el sótano, ¿eh? ¡No es cabrón! ¡Oh, ok! Estoy en el baño donde hay otra muñeca. ¡Oh! ¡Ok, ok! Encontré a la niña... ¿A quién ya se convirtió en muñeco? ¡Migos! ¿Qué pasó? Me voy a poner muy loca la cosa. Sí, cuidado. ¿Quién eres tú? A ver, a ver. Antes de proceder. ¿Quién eres tú? Yo soy Seas. ¡Ah, ok! A ver, a ver. Antes de proceder con esto. A ver, antes de proceder con la quemación de la muñeca. A ver, tengan en cuenta. La niña se va a poner toda loca, así. Así como bien cabrón, ¿eh? Así que... ¡Tengo la muñeca fea! ¡Tengo la muñeca fea! ¿Qué hago? ¡Corre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa muñeca? ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Ya la quemó! ¡Vamos! ¡Huyen de ahí! ¡Huyen de ahí! ¡Marcadas! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Acuérdense que las muñecas marcadas no los protegen. Sí, ya sé. Yo tengo esa. Eso no te protege, güey. Y no encuentro el sótano. Ya me agarró. Ya. Ah, me penetró el diablo. Sí. Fuiste penetrado por el diablo. ¡Guácala! Me penetró el diablo. ¡Ah! ¡Ya por fin vi a alguien! ¡Ah, mira! ¡Hola, David! Amigo, no puedo salir de aquí. No he dejado de dar vueltas aquí en el sótano. Ya, sácame de aquí. Ok, mira. Está para acá arriba la salida. Tienes que subir las escaleras de madera. Ok, la niña está por las escaleras principales. Está abajo. Ok. Yo encontré otra muñeca de las que hay que quemarse. Ok, ok. ¿Tú vas a quemar una? ¿Tú vas a quemar una? Era un barrio. La escalera estaba a tu lado. ¿Cómo pudiste perder la escalera? No, David. David, no te quiero espantar. La niña está con nosotros, güey. ¡Huyen! ¡Ay, aquí está Mario! Güey, la niña... Estoy perdido y lo único que las escucha es decir eso. Me siento cuando Calamardo estaba escuchando a Bob Esponja y a Patricio. ¡Ay, una piedra! ¡Qué pendeja! ¡Una piedra! ¡De brazo! ¡De brazo! ¡Pártamelo! ¡Ay, ya se lo dejó! ¡Ya se lo dejó! ¡Híjole! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya se lo dejó! Es como cuando se oye que le dan como retortijones. Sí, sí, sí. Es que está... Es que... Está... Olviden lo que iba a decir. ¡Olvido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este... Va, aquí tengo la leña, aquí tengo la leña. ¡Rápido, rápido! ¡Ya encontré, ya encontré! ¡No, hombre! ¡Corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Huya! ¡Donde quiera que estén huya! ¿Ya la quemaron? ¡Ya! Ya que vamos dos. A ver, ¿cuántas nos faltan? Nos faltan siete muñecas. Nos faltan siete muñecas. ¡Ah! ¡No manches! ¡Te vi morir! ¡No puede ser! A ver, rápido, Mario. Ven, ven, ven al sótano. Vamos a hacer un ritual con la muñeca. A ver si regresas. ¡Uf, uf, uf, uf! Ya te vi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigo! ¿Cómo has estado? Llevan días que no te veo. ¡Wei! ¡Wei! En mi cuerpo están todas las llaves. ¡Híjole! ¡Ah, no manches! Aquí están, aquí están. Yo estoy resguardando las llaves. Ok, ok. A ver. A ver, a ver, a ver, te vi morir. ¡Híjole! Es que aquí está la niña dando vueltas como desquiciada. ¡Híjole! ¡Ah, deja a mis amigos, culo! ¡No manches! ¿Dónde está? ¡Ah, no! Es que, es que no. Sí, alejala. Empújala. No la dejes pasar. ¡No! ¡Ya déjate pasar! ¡Corre! ¡Corre, la niña! ¡Corre, corre! ¡Ah, maldita sea! ¡Ya tengo una muñeca! ¡Aquí! ¡Quiero una llave! Ok, la estoy glitchando, la estoy glitchando. Ok, ok, ok. ¡Perfecto! ¡No manches! ¡Otra muñeca en la tina! ¡Llave, llave, llave, llave! ¡Oh, no manches! ¡Oh, no manches aquí! ¡Llave, llave, llave! ¡Ya tengo la llave, ya tengo la llave! ¡A ver, voy a ponerla a la... Voy a ponerla... La muñeca aquí. Y a ver, vas a ver. Vas a ver. ¿Reviviste? ¡Ah, perfecto! ¡Está bien! ¡Ah, el ritual funciona! ¡Eh! ¡Saltemos como locos! ¡Salta, ente! ¡Salta enfrente de mí! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Ah, no! A ver, necesitamos una muñeca para revivir a la demás banda A ver, necesitamos una muñeca y leña ¡No! ¡No puede decir! ¡No! Amigos, hoy nada más quiero yo vivo Y si no encuentro una muñeca En unos segundos, vamos a morir y vamos a perder de nuevo ¡Ay, aquí está la muñeca! Ok, a ver, a ver, vamos al sótano, amigos Vamos a hacer el ritual para revivirlos otra vez ¡Ah, no puede ser! ¡Cloia! ¡Cloia! ¡Exacto! ¡Ah, ya me encontré! ¿Alguien me está siguiendo? ¡No, yo, yo, yo! ¡Revive, revive, 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 revive ¡Ahí está, cerramos la puerta! ¡Ogumpe, esta no es muñeca, ¿o sí? Sí, sí, es muñeca Ahí va, ahí va, ahí va, ahí da, revive a alguien, revive a alguien Rápido, ya está la muñeca en el orden ¡Vas, Mario! Tú eres más sutil que yo ¡Perfecto! ¡Apriétale! ¡Apriétale tú! ¡Vas, Javi, también! Rápido, apriétale para revivir Porque se oye como si la niña tuviera unos agrurones ¡No, no, no! ¿Por qué querría yo revivir, güey? ¡Ya están revividos! Ahora sí, por favor, no se mueran Vamos a buscar acá de aquí una muñeca de plástico Y una muñeca que quemar ¡Gris! Sí ¡Gris, las grises! ¡Ay, me glitché! ¡Ah! ¡La niña acaba de atravesarme a la verga! ¡No manches! ¡La niña, la niña! ¡Y ya tengo una muñeca para quemar! ¡Está en la sala principal! ¡Está en la sala principal, amigos! ¡Hey, niña! ¡Niña! ¡Culera! ¡Niña! ¡Niña! ¡Ya encontré otra muñeca! ¡Ya vamos por la séptima! ¿De las grises? Sí, de las grises ¡Uf! ¡Uf, papá! ¡Las efectivas! ¡Las buenas! ¡Las blancas! ¡Ay, papá! ¡Las que van caladas! ¡Ahorita vemos qué pedo! ¡A ver! ¡Qué mala! ¡Qué mala perra! ¡Qué mala! ¿Dónde está? ¡Ya me perro! ¡Me quitó mi muñeca! Sí, está bien ¡Te la quitó para dejarte vivir! Todavía no ¡Y ahí viene! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Voy al sótano a quemar la gris! ¡Sí! ¡Ay, amigos! ¡Cuidado! ¡La niña está aquí! ¡Mario! ¡No voltes! ¡Mario, no voltes! ¡Mejor vete, güey! ¡Vete de ahí, güey! Aprovecha que está mansita y vete, güey! Y no olvides mis llaves las dejé ahí y no olvides que la llave de medio es la que abre la llave del baño ¡Ay, ya no veo ni madre! También se te glitché el juego ¡La niña! ¡Cuidado! ¡No, David! ¡Me tienes al lado, amigo! ¡No! ¡Ay, ¿por qué no se va la pendeja? ¡¿Por qué no se va, güey?! ¡No, David! ¡No, David! ¡No! ¡No! ¡Después! 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 ¡Ah, ya! ¡Listo! ¡Bien hecho, amigo! ¡Bien hecho! ¡No me dejen encerrado aquí adentro porque yo estoy chiquito y no puedo abrir las puertas! ¡Ah! ¡Tienes marcadas! ¡A ver, tú! ¡Tengo uno de las marcadas! ¡Yo soy Seas! ¡No! ¡Vi uno de estatura normal! ¡Ah, ya! ¡Cuidado! ¡La niña está por donde queman las cosas, amigos! ¡Y ya la vi en la babosa! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No me deja quemar nada! ¡No! ¡Es que lo sabe! ¡Es que lo sabe! ¡Ah! ¡No tengo cerillos! ¡Corre, Mario! ¡Corre! ¡Yo te aviso si viene! ¡Yo te aviso si viene! ¡No tengo cerillos! ¡Mario, corre, güey! ¡Por tu vida! ¡Pota madre! ¡Pota madre! ¡No sé dónde estoy! ¡Qué mar, amigo! ¡Pero no tengo cerillos! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ah, no manches! ¿Quién queda vivo? ¡Hola, David! ¡Estamos chiquitos! ¡Se mataron! ¡Ah, estoy glitchado, güey! ¡No encuentro nada! ¡Uf! ¡Pero ya viene! ¡Pero ya viene! ¡Binche de calidum! ¡Seguro eres tú! ¡Ay, ya, ya! ¡Que soy! ¡Que soy! ¡Uf! ¡Ay, estoy! ¡Uf! ¡Yo estoy en la cabrera! ¡Yo estoy en la caldera! ¡Yo estoy en la caldera! ¡Yo estoy en la caldera! ¡Oh, Dios! ¿Cómo llego la caldera? ¡Cómo llego la caldera? Morí ¿Moriste? Ah, no mames, soy el único Ah, chingan a su madre No, manche, ya, ya valió verga esto Ya reviví Corran, corran, ya reviví, ya reviví, corran No, no, se dejó Corran, corran, corran Se dejó, ya va volando ¿O estoy glitchado? No sé Ok Pueden revivir Ajá, pueden revivir Ok Ok, yo también estoy revivido Así que voy a quemar una muñeca Para que ya nos falten menos Ya casi acabamos, amigos Ya, Merito, acabamos, amigos ¿Te moriste? Sí Ok, voy a quemar una muñeca Así que aguas, eh, se va a poner loca Se va a poner loca Ah, voy para abajo Aguas, eh, aguas Se va a poner loca la mona, eh Corran, corran, corran Ahí va el chiquito Como la verdad puta ¡No! ¡No! ¿Te moriste? Sí, pero en teoría todavía sigue Debe seguir quemando la mona, ¿no? Me morí Sí, puedes ir y revivir, Javi Si tocas la mona Mientras se está quemando Ah, o sea, pero ese es bajo el supuesto Que quiero seguir jugando Y que no estoy asustadísimo ¡No! Por favor, darnos una oportunidad Estamos a nada de ganar, amigos Estamos a nada de ganar La niña está abajo La niña está abajo La niña está abajo Sí Busca la caldera Busca la caldera Porque Está subiendo, está subiendo Está subiendo Ya lo encontré Voy a quemar Voy a quemar otra muñeca, ¿ok? Y vas a revivir Sí, voy a revivir Ok Voy para allá, voy para allá Y vas a estar bien Dice, qué ganas de sufrir, ¿eh? Ah, no Oh, Dios Oh, Dios Aquí está Déjame te doy unas Niñas felices Para que me dejen más Ok, voy para allá Voy para allá Ah, yo creí que lo más terrorífico De esta noche Iban a ser mis pezones Sí, de hecho Yo creí que ¿No tienes frío? ¿No tienes frío? No Muy bien, chicos Reviven Sí Y se van a dar ¡No! 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 ¡Se lo chupó el diablo! ¡Sí! ¡No! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca! ¿Dependemos de David? No, David también está muerto ¿Está muerto? ¿Entonces? ¿Ya acabó? David ¡Ah! Es que me acabas de dar cuenta David que está muteado Y nadie lo ha podido escuchar ¿Está muteado? ¡Ah! ¿Qué fue a muteado? Todo, güey Perdón ¡Ah! ¡Ay, David! ¡Se bastó! ¡No! Acabo de nada Me cuenta que David no está muteado Perdimos, amigos Estuvimos tan cerca Bueno, ya Estuvo Pero ya estuvo bueno, ¿no? Ok, vamos a regresar Perdí mi máscara Perdí mi máscara, viejo ¡No manches! ¡Eres Nacho Libre! Hasta tengo el corte y bigote de Nacho Libre Eres Nacho Libre, güey Eres Nacho Libre Te amo Te amo, güey Eres Nacho Libre ¡Uf! ¡Miren esas alas! ¡Miren esas alas! ¡A estirarse! ¡Se dicen todos! ¡Ah, no mames! ¡Hay que estirarnos! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Así para que me vean estirarme ¡Ah, no manches! Neta, sí ha sido cansado, ¿eh? Era Era un 27 de octubre del 2012 Seald Nubia Eva Oliver y yo habíamos ido a ver la segunda parte de Silent Hill Después de eso como estábamos en épocas de terror decidimos ir a casa de Nubia a seguirla Ella nos contó que en su casa asustaban y que se aparecían como siempre a niñas Así que empezamos a tontear y empezamos a grabarnos y a usar el video y así de invoco a la niña al punto que Nubia se hartó de nosotros y básicamente Porque siempre son niñas, ¿no? Pero Sí Ya que nos corrió pues estábamos prendidísimos con eso como hay que seguirla hay que hacer algo y ya decidimos ir a casa de Sea En casa de Sea pues compramos un Six llegamos al Depa Ah, no un 12 Creo que un 12 o un Six Eso es muy importante Los detalles relevantes Sí Y empezamos y empezamos a tontear y ya sabes así como de Ay, no manches ¿Saben qué sería divertido? Si nos ponemos a contar historias de terror y nos grabamos Entonces pusimos nuestra pequeña grabadora de mi celular a grabarnos a los tres porque Eva se quedó dormida entonces solo quedamos Oliver, Sealy y yo Tuvimos muchas charlas sobre la Virgen y apariciones que tuvimos de cuando éramos niños y cosas que nos habían pasado extrañas En ese momento Oliver empezó a contar No yo mencioné algo sobre los amigos imaginarios y como estos son una representación de fantasmas o energías que se encuentran y que solo los niños o infantes pueden llegar a percibir En eso Oliver empezó a platicar que él no recordaba haber tenido amigos imaginarios pero su mamá le contó que él sí tenía En ese momento Oliver nos dijo el nombre de sus amigos imaginarios Solamente recordó una Ricardo le llamó Entonces decimos Ok, bueno Empezó a contarnos que él y Ricardo eran muy buenos amigos y que jugaban en el patio y que a veces Ricardo cerraba la puerta para que su mamá no se diera cuenta de nada Cuando abría la mamá la puerta solo estaba Oliver jugando solo En medio de la historia Oliver decidió que el nombre del amigo ya no iba a ser Ricardo dijo Rodrigo Sal y yo no dijimos pues al güey se le fueron las cabras y en media historia le quiso cambiar el nombre Seguimos platicando y ya que terminamos nuestra pequeña historia de terror empezamos a escuchar nuestro audio Justamente al inicio de la parte de amigo imaginario se escucha en el fondo una voz que le susurra frigo a Oliver y no se golpeó y tenemos la grabación aquí exacto vamos a proceder con el audio señores vamos a proceder con el audio lo tenemos grabado ahí va la verdad es que no recuerdo eso ni siquiera recuerdo haber tenido amigos imaginarios mi mamá dice que duro y dale que tuve tres amigos imaginarios y que se llamaba que se llamaba con el que más me juntaba de ellos era Ricardo que Ricardo era con el que más me juntaba y con el que jugaba y me acuerdo que en aquel entonces vivíamos allá por San Pedro el chico era una casa que si me daba miedo y de ahí ya no mi mamá dice que en las noches en las tardes cuando ella subía a lavar era cuando yo subía con mi mamá y la acompañaba porque todos los juguetes estaban arriba la casa era de un solo piso y arriba nada más estaba como que el cuarto de lavado y todo eso y allí en el cuartito de lavado donde estaba toda la ropa y esos estaban los juguetes entonces dice mi mamá que me metí a mí al cuartito y ella afuerita del cuartito se ponía a lavar dice mi mamá que yo me metí al cuartito a jugar y cuando ella menos se daba cuenta escuchaba como se cerraba la puerta y se cierra la puerta voltea luego a verme y yo sigo ahí en el centro diciendo ah que bueno que ya cerraste la puerta vente vamos a seguir jugando que no se que y mi mamá se queda así de viejo de tu puta llega mi mamá brey que pasa mamá con quien estás hablando con mis amigos quien son tus amigos pues son fulamito fulamito y rodrigo quien porque cerraste la puerta no mamá ya no la cerré entonces quien la cerró pues mi amigo rodrigo y porque la cerró ah pues le dije que la cerrara para que no nos estuvieras molestando mi mamá dice que duro y dale que tuve tres amigos imaginarios y que se llamaban mi mamá dice que duro y dale que tuve tres amigos imaginarios y que se llamaban que nadie así que se llamaban que nadie así que se llamaban de repente holo borgo hombre dijo que era ricardo y más adelante ya rectificó pero en esa en esa parte fue cuando cuando se escuchó esa voz de fondo pero y de hecho nosotros estábamos acostados así de de wey wey párale párale que qué pasó ahí porque estábamos grabación aburrida grabación aburrida grabación aburrida grabación aburrida no de repente wey wey páralo páralo qué es eso qué es ese pedo y fue como qué y ya pues fue hasta ya hasta el final de que terminamos de grabar eso entonces sí fue como a su pinche madre y aparte amigos dicen cascos para escuchar esto sí es que sí es que con audífonos sí fue como ah no manches como como eso estoy sintiendo acá el escalofrío eh pasó pasó en mi cuarto pasó en mi depa y pasó en mi cuarto al lado de la cama donde yo duermo donde yo dormí en ese entonces o sea yo dormía con la luz prendida todos los días amigos o sea a partir de ahí dormía con la luz encendida porque sí fue como qué pedo aparte que castroso no ser ese fantasma porque no solo te moriste tienes que seguir a Oliver o sea no 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 es nada contra Oliver pero tiene que seguir a Oliver desde su infancia hasta ahorita y es como puta ahorita va a ir de peda con estos pendejos de hecho de hecho eh si se va a grabar según Oliver eventualmente el niño este Rodrigo desapareció y él se pasó muy triste de eso este no creo que haya desaparecido del todo sí exacto porque o sea es una historia muy larga es una historia muy larga amigos este fue un pedacito de las tres horas que nos aventamos platicando tal vez sigo sin creer un poco pero hay cosas que digo cómo pasaron porque neta o sea ustedes escuchen esa grabación y dicen ah pues igual y estruqueada o igual y metieron algo o no sé qué pero amigos neta ese día estábamos platicando tres hombres ebrios y un bebé y un bebé tres hombres y un bebé de hecho prácticamente el bebé era Eva que estaba acostada ya dormida pero éramos tres tres hombres platicando y nada más de repente se metió eso en la grabación o sea o sea no hubo modo o sea no hubo modo de que yo dijera ah fue Mario ah fue Oliver y es que dice wey es que si yo fuera un fantasma y mi amigo dice mal mi nombre yo si me emperro sí exacto porque es como wey es más tal vez si se llamaba Ricardo y el wey andaba cuando le cambió el nombre dijo Rodrigo sí exacto Rodrigo se ponían celosos también los amigos imaginarios yo otra vez me volví a visitar es que wey ya no quiero salir de mi cuarto ya no quiero salir de mi cuarto wey ahorita estoy cagoteado ¿cuántas compraste? o tenías un lote ¿cuántas de esas mamadas tienes? sí exacto o sea bueno estuvo bien dos días Mario no me veas así acuérdate quieres comer conmigo no comer no comerte David y ahora viene y viene solamente te metió el susto ¿verdad? sí sí solamente el susto no te preocupes a Mario a nuestro querido amigo Mario si le ocurre en la madrugada bueno en mitad de madrugada como a las 7 de la mañana 8 de la mañana se le ocurre comenzar a gritar de la nada así así y Oliver y yo estábamos durmiendo al lado de él y era como yo me paré así de güey güey ¿qué tienes? ¿qué tienes? güey Mario Mario y yo Mario Mario ¿qué tienes? güey ¿qué tienes? y Mario y yo Mario y cuando logra despertar Mario me dice toma una pesadilla y se volvió a jetiar el güey o sea gritó todo en orden fue una pesadilla falsa la armada exacto o sea gritó durante durante no sé cuántos minutos despertó medio medio despertó y dijo tuve una pesadilla y se volvió a jetiar o sea y se volvió a jetiar y a mí nada casi me casi me asustado asustado de todo lo que había pasado era como güey ¿qué te está pasando güey? ya se te metió el chamuco ¿qué te pasó amigo? fácil tres meses dormí con la luz prendida amigos porque pasó en mi cuarto entonces tres meses dormí con la luz encendida y ya bueno ya después lo superé porque ya soy un adulto grande y responsable que tiene su pañal de adulto entonces pues ya puedo dormir ya tiene sus calzoncitos pañal ya tengo mis calzoncitos pañal así que ya no tengo por qué pararme en la madrugada al baño yo cosas así de macabrosas y yo creo que solo bueno la casa de arriba apenas se mudaron para acá pero durante mucho tiempo estuvo deshabitada la casa y siempre como yo soy el último en dormirme siempre escuchaba como que una pelota se caía como una pelota muy pesada como de cristal que se caía y empezaba a rodar por la casa y dije no ya valió verdura y igual de niño escuchaba muchos pasos y así bueno pues el mío fue el algo más religioso a ver les explico Javier Chico era un niño muy raro muy muy raro o sea yo cuando iba yo ahorita soy la versión que ay güey no sale tontito pero la que si tomó ácido fólico una vez cuando yo tenía 3 años ay dios se le está metiendo el espíritu a la voz era muy fan de Superman entonces lo que pasó es que me subí al techo de mi casa y me pregunté si Superman puede volar yo también yo a los 3 años salte del techo de mi casa y caí sobre el patio de mi abuela y caí con la cabeza por si tenían dudas de por qué soy así y pues obviamente recuerdo flashazos de que me llevaron al hospital y todo pero pues ya llegando me hicieron los todo el chequeo y no me había pasado absolutamente nada entonces el Javier bebé de 3 años le preguntó no y yo decía ah es que me salvó la mamá pura así le decía a la virgen así le decía a la virgen que estaba que estaba en la iglesia pues mi abuela empecinada dijo ah es que la virgencita te salvó y me lleva todos los pinches días a la iglesia me lleva todos los días que te persines y todo pero un día saqué pues estábamos viendo los recortes familiares algo así y yo tengo una tía que se murió igual yo cuando tenía 2 años más o menos y justo cuando estaban pasando las fotos salió la foto de mi tía y dije ay ahí está mamá pura y yo como que pedo y si o sea la figura que yo había visto que me había evitado que cuando me cayera me matara básicamente o sea porque yo sentí que alguien no sé que me había agarrado como yo como el el de Mario Kart el el este el que me levanta sentí que algo amortiguó y yo quien había ubicado o sea yo había dicho mamá pura pero en realidad cuando enseñaron la foto dije ah es ella es ella ella es la que me evitó y ya pues esa es como mi historia más aparte como el bonus track que es una vez que estaba en mi cama me caí me metí un chingadazo y dije ay pinche mamá pura no me salvó este día uno de mis casos así que más me gusta de fantasmas todo eso hubo uno en Hong Kong del asesino de Hello Kitty no sé si lo han escuchado no no güey cuéntanos es que lo más cañón es que está documentado ¿no? o sea porque fue un proceso legal se supone no sé si la mafia en China se llaman las triadas son unos pinches salvajes güey entonces se supone que la historia empieza con que a un trío de vatos que eran de las triadas un par de vatos y su novia haz de cuenta que eran vatos de veintitantos años y uno tenía una novia de dieciséis entonces supone que aquí la cosa es que ellos tenían pedos había una prostituta que les debía dinero porque ellos vendían droga y esta morra se supone que eventualmente cuando ya les debía mucho dinero la secuestraron y la tuvieron dentro de su apartamento donde la torturaron ok pero la torturaron por semanas o sea la torturaron en plan de que se orinaban le daban de beber la orina le cortaban luego agarraban en la estufa caliente le echaban o sea la torturaron por semanas nada más por divertirse porque estaban muy drogados agarraban aceite se lo aventaban a la cara la violaban así así bien cabrón hasta que la mataron obviamente obviamente sí de los que participaron en estas torturas eran los chavos y la novia la niña que tenía dieciséis años ajá entonces después de mucho tiempo lo que ellos hicieron para deshacer el cuerpo es que la descuartizaron y la trataron como medio cocinar pero todos los cuerpos lo ocultaron dentro de una muñeca dentro de un peluche gigante de hello kitty ahí metieron todos los pedazos ok entonces eventualmente vas de cuenta que fue el crimen perfecto porque la mataron echaron los restos a la basura y nadie se enteró nadie se enteró qué pedo hasta que creo que un año después la 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 novia va a delatar a a todos los que hicieron este crimen y les da los detalles y todo eso a la policía y cuando le preguntan por qué lo hizo dijo porque ella en sus sueños estaba viendo a la a la chica a la que torturaron y no la dejaba en paz y ya llevaba un año haciendo eso y creo que hasta el final uno de los chavos se terminó suicidando en la cárcel porque todos decían que en sus sueños se les aparecía y que los estaba chingui 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 pues para por todo este desmadre güey pero o sea el punto es de que no sé si lo del fantasma fue cierto no sé si fue un ataque de conciencia pero la cosa es que tienes un crimen así de horroroso muy real que sí pasó que tiene las pruebas que está documentado y lo pueden buscar buscan el asesinato de Hello Kitty el asesino en Hong Kong y sí pasó y en los testimonios de la chica en la corte oye pero por qué pasó es que su espíritu nos está persiguiendo y ya no puedo con esto ya solo quiero que me dejen paz métanme a la cárcel hagan lo que sea pero tengan y de los otros decían que si la habían visto la que fue y delató fue la chica pero uno hasta ya estaban bien bienidos los chavos regularmente hay periodos en los que despierto en la pulgada a una misma hora exacta tipo tres o tres y media y una vez me desperté viendo el techo volteé al lado y había una sombra enorme negra al lado de mi cama solo la vi y dije che ya me vinieron a visitar tomé mis cobijas y me di la vuelta la aplicó un fosfo fosfo al ovni al pinche espectro tatuó ovni cara si fosfo fosfo que cañón yo me hubiera sacado de pedísimo si hubiera visto una sombra te vine a abducir quiero tocar mis tecnic fosfo 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 yo quise hacer así valiente ahí le van 100 bits no manches muchas gracias pero que se hace con eso ah no mames hacemos un canal mejor hacemos un canal mejor en serio a huevo gracias no pues no con eso armamos por canal no manches improvisado y ahorita dice banana les cuento lo de la niña si banana cuéntalo cuéntalo escríbelo escríbelo para cerrar ya 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 traigan a banana a discord y yo me paso a su lugar un día llegó mi tía con mi prima mi prima ya tiene un hijo entonces venían los tres estaban en la cocina con mi mamá comiendo yo me encontraba en la sala saliendo y entrando del patio y vi que mi sobrino estaba muy inquieto en las escaleras ni tanta importancia porque le cuesta estar en un solo lugar noté que mi prima fue por él y se lo llevó a la cocina después de eso me subí a hacer unas cosas y volví a bajar a la cocina me quedé en la puerta viéndolas y mi prima me dijo oye Anis ¿tienes invitados? y le digo ¿invitados? no entiendo como que invitados y me dice sí ves que luego traen a tus hermanos a quedarse y le digo solo estamos mi mamá y yo y de pronto ella se puso pálida y me dice no manches es que acabo de ver a una niña que subió corriendo las escaleras y Emanuel estaba necio y decía que había una niña en las escaleras y que quería jugar con la niña y que lo llamaba ahorita que me acerqué por él porque ya se iba a subir y a una pequeña que subió corriendo estaba vestida de blanco y pues no había nadie en casa más que mi mamá y yo bien bien ahí bien ahí muy bien contado mario la neta te rifaste contando amigo choque ese puño amigo porque los niños ve y les mamá jugar con con fantasmas chichis chamacos sí sí a mí me le da miedo pregúntale a Bob si no estaba jugando oye Bob cuando fue el último es que bocaste el demonio exacto sí porque también también tenía sus amiguitos sí tiene amigos de los que miedo güey vives con el enemigo sí exacto sí es que los niños se precios no sé por qué se predisponen mucho a eso también apenas digo ya para terminar también hay una hay una como influencer que bueno influencer que dedica a subir historias y subir historias donde donde su hija decía el matata mamá el matata el matata y de hecho y de hecho la mamá pensaba que decía hakuna matata sí hakuna matata y todo eso pero después se dieron cuenta que en realidad lo que la niña decía mamá mata y estaba viendo estaba viendo espíritus de una señora que mataba a su hijo en el cuarto y de hecho y de hecho bueno estoy porque se la llevó relax sí exacto y de hecho las muñecas o sea en la toma de ella se veía como la muñeca se movía así raro en los videos donde está grabando y de hecho y por eso como a esa familia le gustaba mucho a Disney por eso era como que ah pues está diciendo hakuna matata cuando la niña decía matata mamá matata ah sí matata y después ya de que después de que vieron el video que dejaron donde las muñecas se movían ya después pasó como que enteraron ah es fantasma está diciendo fantasma y ya cuando le pusieron a ver qué es lo que estás viendo y ya cuando dibujó ya por fin entendieron que era mamá mata y ya después vieron que en esa casa habían matado encontraron como un fético haces así de que habían matado ahí a un aborto clandestino entonces sí esos niños los niños los niños ¿por qué ven esas cosas? ahorita estoy aterrado porque ¿se acuerdan cuando jugué Confess My Love? sí sí Confess My Love solo tiene una escena creepy solo una y tuve pesadillas ese día hoy güey sí llega tu madre ahorita güey estoy culiado porque no quiero salir a mi cuarto güey para hacer pipí porque está oscuro ser hoy estoy cagado de vida muchas gracias por haber estado con nosotros espero tengan dulces dulces pesadillas gracias por haber estado en un ceno Halloween este año donde tal vez donde tal vez sigamos con este es más bye